Ahora es que vivo sola Ahora es que como sano tengo voluntad para correr Ahora es que ando en pelotas de coro al busto llego desahogada a fin de vez Ahora es que tres unías de independencia Ahora es que en cada puerto tengo un amor ya que es real Ahora que tengo todo lo que quería Ahora vas y apareces tú Y ahora no sé qué hacer Sin dejarlo todo leí de desaparecer Ahora es que tengo un gato frío mis platos Me son muerto en soledad Ahora es que pienso en alto soy humanita Y ahora las escojo de la tele yo en tu cana Ahora que poco espacio en tus armarios Ahora que no dependo de papá Ahora que ya no le echo cuentas a nadie Ahora vas y apareces Y ahora no sé qué hacer Si dejarlo todo leí de desaparecer Si dejarlo todo leí de desaparecer Y ahora no sé qué hacer Si dejarlo todo leí de desaparecer Si dejarlo todo leí de desaparecer Contigo 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 Contigo